¿Ya? ¿Ya? Buenos días a todos los compañeros del TUMIN, Mercado Alternativo. Damos la bienvenida a compañeros que vienen de otros estados, de Oaxaca, de Chiapas, de Morelos, de Tamaulipas y otros estados, no tengo aquí la lista de asistencia, entonces que nos comparten sus productos aquí en este TIAGIS. Tenemos ahora con nosotros, tengo aquí a un lado a Marco Turra, un compañero del TUMIN, de los más, los promotores más activos que tenemos en el país. Recordemos que en México hay alrededor de 15 estados donde existen compañeros del TUMIN. Somos más de mil socios que nos hemos ido extendiendo. Y Marco ofrece también como ciudadano italiano servicios de turismo, pero es un turismo diferente el que nos va a platicar Marco. Y pues démosle la bienvenida al compañero para que nos platique cómo es ese turismo diferente. Gracias Marco por estar con nosotros. A ver, gracias a Juan, cofundador del TUMIN, el director de la revista GOSMI, que es el mejor instrumento que ha usado para defenderse, para mantenerse, para crecer. Un medio de comunicación, porque tenemos una dictadura de la comunicación, y entonces la fuerza del TUMIN es el GOSMI. Así que invito a todos los compañeros de los otros estados de hacer otros medios de comunicación. Y hoy este video lo voy a subir en YouTube, pero la gente quiere leer algo escrito. Entonces una invitación a ser medio de comunicación, a escribir artículos, a mandarlos, a publicarlos. Porque yo sí, digo, esto del turismo viene de mi apellido, el nombre Turra, y que un día con una agencia de viaje, con otros amigos, hubo algunos problemas, porque mi amigo estaba más interesado en hacer dinero con la agencia de viaje. Y yo, con la agencia de viaje, quería ser amigos. ¿Por qué? Porque con más amigos uno tiene, mejor podía ir a visitarlo. Así un amigo en Florencia, un amigo en París, un amigo en Londres, un amigo en Estados Unidos. Yo ya no pagaba al hotel. Y esto me di cuenta, que no pagar a un hotel, no es ganar dinero, más es ahorrar. Así que digamos, es importante ganar dinero, pero la otra cosa importante es ahorrar dinero. Porque si uno al final del mes ahorra 500 mil, 2 mil, 5 mil pesos, es como si hubiera ganado más. Porque no paga impuestos. Luego no hay el problema de cobrar. Entonces yo me dediqué, prácticamente mi vida, en ahorrar dinero. En hacer las cosas, aquí voy a gastar menos. Y ahorrar dinero y manteniendo una calidad de servicio. Por increíble que me di cuenta es que estos turismos, donde quedarse en casa de amigos, no solamente te permite ahorrar dinero, sino te permite conocer en manera más auténtica los pueblos, los países, las culturas, ¿dónde vas? ¿Por qué digo esto? Porque en lugar de quedarse en un hotel, que a veces son todos iguales, de una ciudad a otro, de un país a otro, misma cadena de hoteles, te puede quedar en una casa. Y así la cosa interesante de quedarse en una casa, es ver también cuánto grandes son las casas. Porque por ejemplo, cuando me he quedado en París, es increíble lo departamento, cuánto chiquitos son. 33 metros cuadrados por 3 personas. Afortunadamente me quedé en una casa donde había solo un amigo, pero ya quedarse una persona extra, ya se bloquea toda la cocina microscopica. Es París, los peores que haya visto, 33 metros cuadrados. Luego otras casas, en el campo donde son enormes. O también la cosa interesante de quedarse en la casa son los baños. ¿Cómo funciona el baño? ¿Cuánto espacio tiene el baño? ¿La ventana? ¿Las puertas? ¿La gente qué tiene en el refrigerador? ¿Qué comidas está...? Es todo un viaje. De hecho, yo aquí ahora me estoy quedando en casa de Iván. Me ofreció el hotel... No, yo quiero conocer las vidas reales de los lugares. Entonces, imagínate, eso es un turismo. Te permite ahorrar dinero, porque no paga los hoteles que son carísimos. Solamente pagamos solo para dormir. Es una locura. No es que hacemos solo para dormir. Entonces, ahorra dinero y es un servicio mejor. Porque tenemos un chip que nos hace pensar que las cosas más caras son las que valen más. Esto es el problema. Entonces, si un tamal costa 10 pesos, el otro costa 20, el de 20 es más bonito. Y esto también se puede reflexionar en restaurantes. En el restaurante una pechuga de pollo sale a 100, 150, por la calle sale a 30, 40. Y uno dice, en el restaurante es más rico. Pero hay que considerar que el restaurante paga renta, muy caro, paga impuestos, paga meseros, paga todos. Entonces, claro que le sube el precio de la comida. Pero hay que ver si la calidad es la misma. Yo he trabajado en restaurantes donde cuando ha caído el espagueti en el piso, se ha recolectado del piso. En un hotel en montaña en Italia. Entonces, por eso la gente dice, no, en el restaurante estoy seguro que es más limpio. Vamos a ver. No tenemos la seguridad. Es como en la calle, la comida en la calle es sucia. No son cosas casi seguras. Pero no hacen creer que el precio de la calle es más barato. En el restaurante es más caro, la calidad es... Entonces, piensen, restaurantes y hoteles. Si uno se acostumbra a quedarse en casa de amigo y a comer en la calle, ¡guau! Las vacaciones se vuelven baratísimas. Y esto cuando... He podido aprovechar de hacer esto cuando tenía 20 años. Cuando no tenía problema de enfermarme comiendo en la calle. Porque te dicen esto, ¿eh? Sobre todo cuando sales de Europa, hay que ir a un centro médico donde te dan instrucciones, dietado, prohibido comer en la calle. Se dicen así por todas las enfermedades que puede conseguir. Pero cuando me vine a México, que tenía 25 años, en el 97, baratísimo en la calle. Y no me pasó nada. Entonces, fue interesante. Me vine otra vez a México. Fue en la... ¿cómo se llama? En este servicio de salud. A preguntarle qué tenía que respetar. Fue interesante. Una señora me dijo, ¿Tú conoces más de nosotros? ¿Cómo? Si tú ya has ido allá, ya sabes. Nosotros nunca hemos ido a México. No sabemos. Nosotros solo nos dan papel escrito. Te decimos lo que nos escriben. Pero no sabemos si es cierto lo que nos escriben. ¡Wow! Che. Los médicos sí me hicieron. Entonces, yo lo experimenté. No me enfermé. Me enfermé una vez, pero, ¿eh? En... En Cipolite. Porque, claro, llegó Ricky Paulines. Y me tomé el... ¿Cómo se llama? Por Dios, la enfermedad, ¿no? El virus. La tifoidea. Paratifoidea. Porque sí, llegó. Fue un motivo justificado. Pero yo esto lo he visto. Las cosas que valen más dinero no siempre son las cosas más valiosas. Y el turismo es el ejemplo más claro. Uno entonces puede ahorrar en hoteles, en restaurantes, también, si se queda en casa con amigos. Y también la cosa interesante del turismo fue que la... ¿Cómo me nació la idea de la otra moneda? Porque dado que... Había trabajado en Grecia, en Italia, en Francia, con turistas, y me había anotado los correos... Los correos de las casas. Estamos hablando de los años 90. Entonces fui a visitarlo. También en Alemania, en Londres, que me quedaba en su casa. Otros amigos empezaron a preguntarme, Marco, quiero ir a Barcelona. ¿Me pasa el contacto de tu amigo a Barcelona para que me quede en su casa? Sí, pero hay que considerar, si esto es un varón, no lo puedo poner en una casa de una mujer soltera. Si esto también es un poco de... Hay que saber medir un poco. No todas las personas pueden quedar en una casa también por darle seguridad. Pero entonces tenía que escribir al amigo a Barcelona o al amigo en Roma para decirse si estaba disponible, si había espacio. Entonces empecé a ver que... Sí, pero... ¿Qué pasa si varios amigos... Uno puede irse a toda la casa de mi... Toda. A varias casas de mis amigos, pero nadie se queda en su casa. De una forma no sería justo. Pongamos Jeremy, de Angleterra, que se vaya a toda la casa de ustedes, pero que nadie vaya a casa de Jeremy. De una forma no sería justo, ¿verdad? Entonces digo, hay que medir... ¿Cómo medir estas cosas? Entonces a todos mis amigos decidí darle 50 puntos. Y los puntos los llamé turro. Mucha fantasía. Euro, turro. Era el 2006. Así que con 50 puntos turro, la persona podía... Jeremy podía ir a gastar... Ir en su casa. Y cada noche eran 10 turro. Así que después de 5 noches, Jeremy se quedaba sin turro. Y tenía que ofrecer su casa. Para que... Aumentara sus puntos. Para ir... Para seguir viajando de casa en casa. También la idea era 5 puntos y se quedaba comida en la casa. 5 puntos más los euros de los gastos de la comida. Los gastos reales de comprar los espaguetis, la pasta. Porque en Italia un plato de pasta en casa te costa menos de 12 euros. Comprar el espagueti que es más barato de México. Hacer una salsa con el tomate que es... En el restaurante mínimo 5 euros un plato con el tomate. Luego tienen que pagar cubiertos. Tenedor y pan. Y son 1 euro, 1 euro y 50. 30 pesos para los cubiertos. Luego una cerveza, un refresco con 10 euros. Lo que en la casa con 2 euros. Porque agua también puede tomar la agua. Entonces ahí es como se ahorra. Y también la cosa interesante es que quedándose en casa uno ya se puede ofrecer algo. Puede ofrecer lavar los trastes. La gente... Oh, cuando he visto en mis casos a la gente le gustaba que era italiano, que preparaba algo. Preparar un espagueti por un italiano. Solo porque lo hace un italiano. Eh, la pasta italiana. Hecho por un italiano. Ya vale. Así que del año que estudié en Suecia con la bolsa universitaria aprendí a hacer la pizza y la lasagna. Fueron las cosas que me sirvieron más en la vida aquí en México. Porque para inscribirme a TUMIN tuve que ofrecer un servicio. Y digo, no sé hacer nada. Mi producto. Después de todo mi año de estudio es pagar la pizza. Así que en San Cristóbal de las Casas empecé en los tianguis a ofrecer la banada de pizza. Entonces dije, me fue útil estudiar un año en Suecia. Aprender un oficio. Aprender a hacer la pizza. Entonces, esta es la forma que uno también quedándose en la casa del amigo puede pagar ofreciendo un servicio. Haciendo, limpiando los trastes o haciendo comida. Así que el beneficio es para los dos. Y esto rompe el esquema de la economía cero. ¿Cómo se llama el costo cero? Que si uno gana 20 euros alguien tiene que perder 20 euros. Si uno gana 100 pesos alguien tiene que perder 100 pesos. Se llama economía costo cero. Tiene que siempre hacer cero. O sea, uno gana y uno pierde. Uno gana y uno pierde. Y me di cuenta que cuando uno va en casa de amigo los dos ganan. El que viaja que no tiene que pagar hotel y que obtiene un servicio mejor porque conoce... También los chicherones te ofrecen, te aconsejan qué hacer. Ir a conocer en algún restaurante está bien, pero aconsejado por un agente del lugar. Así que se evita la trampa turística. Pagar 30 euros un plato de pasta, ¿cuánto? No, mira, mejor aquí va la gente del pueblo. Vamos a comer allá. Y entonces, tú ganas con esto. Y la persona que acepta, que recibe la visita, a veces está súper agradecido. Y cuando fui a Brasil a encontrar mis parientes, son nietos de mis abuelos, sí, nietos de mis abuelos, ellos me agradeceron muchísimo de haber ido a Brasil a visitarlos, pero digo, no, ma, no, ustedes, yo agradezco más por haberme dado hospedaje y comida. No, 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 tú pagaste más el viaje. ¡Ah, caray! Efectivamente, sí. Pagué más yo. Y tú, efectivamente, sin hacer ningún... ¿Por qué viajar es bonito? Pero qué pesado que es viajar. Hacer la maleta, subirla en el autobús, calor, bajar, llevarla de un lado a otro, o sea, eso es pesado es hacer turistas. Se hace ver como la cosa más fácil. Sí, la cosa puede ser súper fácil, pero tiene que gastarte muchísimo dinero sin esforzarte a buscar amigos o hoteles baratos, sin tomar el autobús, sin tomar el taxi. Es todo un mundo, el mundo del turismo, es un mundo dentro de un mundo. Porque también cuando he trabajado en la resort turístico, donde la gente se quedaba una semana dentro del mismo lugar. Había restaurante atractivo, deportes, fiestas, la gente salía solo a hacer excursiones. Era un mundo dentro de un mundo. La cosa absurda es que ahí fui a trabajar dando clase de tiro con arco porque sabía hablar francés. ¿Cómo digo? Solo por eso. Y había tomado una vez dos horas de curso de tiro con arco. Así que el mundo es muy diferente de cómo nos pintan en la escuela. Te hace creer que el mundo es honesto, donde las cosas funcionan bien, cuando son los amigos que te hacen vivir bien en la vida, que te ayudan a buscar el mejor trabajo, a pasártela bien. Entonces yo he decidido buscar amigos, aumentar mi patrimonio social, aumentar el grupo de mis amigos. No solamente para que me ofrezcan hospedaje. Así empecé. Pero luego entendí que te pueden ofrecer trabajo, te pueden ofrecer muchísima promoción, te pueden comprar tus cosas. Entonces hay que invertir en aumentar nuestro patrimonio social. No pensar solamente en el patrimonio monetario. Y piénselo, el patrimonio monetario se devalúa matemáticamente. 100 pesos, lo que puede comprar hoy con 100 pesos, mañana puede comprar menos. Y de aquí a 5 años podrá comprar lo que compra hoy con 10 pesos. Entonces, ¿tiene sentido ahorrar el patrimonio monetario que seguramente se devalúa? Subir nuestro patrimonio monetario en lugar de subir nuestro patrimonio social? Cuando lo repito, los amigos se han vuelto también los mejores maestros que he tenido en mi vida. No solamente me han enseñado la cultura de los lugares donde he visitado. Por ejemplo, hacer la pizza en la lasaña no me lo ha enseñado la universidad. Me lo han enseñado amigo de la universidad. Entonces, sí, con turismo quiero decir que es como un estilo de vida donde en lugar de dar valor monetario, estamos dando más valor a los aspectos sociales, a las amistades, al trueque, porque si uno se queda en la casa, cocina, lava los trastes a cambio del hospedaje. O, muchas veces, uno ya llegando como huéspede, llega a una botella de vino, una botella de agua ardiente, o yo típico, siempre, ahí en Italia viajo con queso, queso piave. Es un queso que se produce ahí en Feltre, aquí en las Dolomitas donde hay mucho pasto, muchas vacas, así que con mucha leche, y traía queso, y el queso lo comen todo. Y hasta más, claro, la botella de vino dura más tiempo. También, la botella de vino es dinero. Piénselo. Porque la botella de vino te permite ser un medio de intercambio, una forma de pago. Tú te quedas en casa del amigo y paga con una botella de vino. Tú vas a comer en casa de un amigo y paga con una botella de vino. La persona que recibe la botella de vino puede o tomarlo, o se va también en otra casa usarlo como forma de pago también. Entonces, botella de vino, quién sabe cuántas casas han pasado de un lugar a otro. Porque algunas personas dicen, no, yo no puedo tomar vino, ya el doctor me lo dijo que me lo prohibió. Y entonces, qué mejor cuando me invitan en otra cena, ya sé qué llevar. Y esta botella de vino no es un regalo especial, como son otras cosas que son específicos para ti. Botella de vino. así que el vino, una botella de vino es viné porque funciona como forma de pago y también funciona como forma de depósito. Puedo guardar varias botellas de vinos porque es el momento que, también es el momento que quiero invitar amigos a la casa, ya tengo las botellas de vino. La cosa interesante también fue que yo trabajando con el turismo en Siena, llegaba turistas con el autobús a degustar vinos en las cantinas. Pero los vinos que compra ya paga el vino, paga la botella, paga la etiqueta y paga el impuesto. Entonces decidí, conociendo el vino, comprar solamente el vino. Entonces llegaba con la botella vacía y me la rellenaba y le ponían el corcho que era poquísimo por el gasto del corcho. Y luego la cosa interesante fue que llene con el mismo vino porque era el mismo, diferente botella con diferentes etiquetas. Y pregunté a mis amigos cuál vino les gustaba más. Decían que eran diferentes. Era el mismo vino, solo que era la etiqueta diferente. Increíble cómo la psique porque el Brunello es una botella que costa 20, 30 euros en Italia. El Chianti 510. Entonces tú le preguntas cuál prefiere más, dado que tenemos este chip que el más caro es el más bonito. Decían Brunello. Mira el mismo vino. Dicen no, no lo creo. Y también la otra cosa absurda porque es interesante el vino. Porque sí, hay vino más viejo que claro, goza más porque tiene que envejecer más. Tiene que envejecer en barrique de rovere de leño son más chiquitas donde se gastan más y es normal que coste más porque se necesita mucho más trabajo. Pero no significa que sea más bonito porque el gusto es mucho más fuerte porque tiene sabor a madera. Pero la gente se deja llevar el Brunello es el mejor vino. Me gusta más Brunello. No, ¿por qué Brunello costa 25, 30 euros? ¿Tiene que ser el mejor del Chianti? No, esto es el concepto que el valor monetario mide el valor de las cosas es súper mal equivocado. El valor monetario de los productos mide el valor monetario. Esto tiene que ser claro. el valor es otra cosa. Esto es un punto importantísimo. Cuando el último árbol se haya cortado, el último río envenenado, el último pescado, solo entonces el hombre descubrirá que la moneda no se puede comer. Así que Rubén hay que corregir ahí. No hay que escribir dinero, hay que escribir moneda. Porque cuando el dinero era cacao, qué rico era comer chocolate, cuando el dinero era sal. Así que es importante dividir valor monetario da valor de las cosas, el dinero da moneda. No es lo mismo. No confunden, por lo que siempre se palabran. la cosa fue increíble de cómo yo empezando a ayudar a mis amigos a viajar de un lugar a otro. Cuando me fue, dejé, después de viajar por tres años en varios lugares turísticos, digo, no, es demasiado cansante. decidí pasar un año en Toscana. Ahí voy a vivir un año en la hermosa Toscana. Y ahí en la hermosa Toscana me involucré en las universidades para ganar la beca para viajar en una asociación universitaria que ayudaba a los estudiantes extranjeros que venían a estudiar un semestre o dos en Siena. Entonces, ahí, con el amigo Aliosha, vimos que empezamos a ofrecer el servicio a los estudiantes extranjeros organizándole fiestas, paseos, degustaciones de vino. En el día que decidimos pasar de una actividad voluntaria a una con fin de lucro fue sencillo. Pasamos de ofrecer gratuitamente el servicio a los estudiantes a ofrecerlos a los turistas cobrando euros. Entonces, los amigos buscaban trabajo, buscaban trabajo y yo en las Ariosha nos los inventamos. Así que, ¿cómo hay que seguir nuestras pasiones, nuestra pasión, lo que nos gusta y lo sabemos hacer? Por eso, la mejor forma de descubrirlo es viajando. Porque cuando uno se queda en casa, tiene que intercambiar algo. Muchas veces alguien puede intercambiar una plática de fermacultura, un taller de grabado, de encadernación, no sé, pero, o también, también una plática de lengua extranjera. Hay miles, no hay que buscar trabajo, o sea, buscar pesos o euros. Hay que lograr con lo que sabemos hacer, conseguir los que nos gustan. Porque yo quería viajar, pero no tenía dinero, pero me di cuenta que con una pulgada se puede viajar, sin dinero. Y me viajé en Alemania, Francia, Bélgica, así con la pulgada. Porque la gente dice, ah, para viajar se necesita dinero. Si tú tienes poco tiempo a disposición, porque en dos semanas quiere hacer muchas cosas, le digo, sí, necesita dinero porque tiene que tomarte el avión, pero si uno tiene tiempo, puede ir despacito. Y así que, el turismo ha sido para mí la mejor clase para entender que el sistema no se engaña. de una. ¿Por qué? Ya había conocido la injusticia naciendo en Fentri, que está pegado a otras regiones de Italia. O sea, Fentri, ciudadano de serie B, en Trento, en Friuli, son ciudadanos de serie A porque reciben apoyo del Estado. Así que, no hay racismo solamente en México con los mexicanos y con los indígenas. Allá en Italia, yo me pasé a vivir, nacer, a sufrir toda la vida en la juventud con esta injusticia y a los 15, el máximo de la injusticia. Empezaron a construir una casa, tres casas, en el jardín enfrente donde jugábamos y no tenían el permiso de pasar en la calle y perdimos la causa. Entonces, esto me sirvió para entender que el sistema es injusto. Luego, voy a trabajar en el turismo. ¿Por qué? Porque así, por trabajo, me pagan el boleto de avión. Fue a Grecia, a Egipto y me pagaron el avión. Y de vuelta conocí a Egipto varias veces a la Alcárna, a Galuxo, a Suán, a Bucín, el pagado. Antes había ido a Grecia, por eso, cuando trabajaba en Grecia, en la playa de Grecia, no había turistas porque era abril, el lugar turístico había peleado con la agencia de viajes. Entonces, no le mandaban turistas, pero yo sí estaba ahí para trabajar. Estaba en la playa solito con una radio escuchando la música, mirando al mar, he pensado, me habían enseñado que trabajo es sufrimiento, aburrido. Y yo estaba ahí en la playa, interrumpía para ir a comer, regresaba en la tarde, ahí en la playa. Y esto fue un engaño del sistema que te hace creer que el trabajo tiene que ser sufrimiento, sufrencia, sacrificio, todo lo negativo. O sea, tú no puedes ganar dinero haciendo algo que te gusta. No, esto no es trabajo. De hecho, mi padre sigue diciendo que yo no he trabajado nunca en mi vida. Porque el trabajo en el turismo, de acompañar turistas, no es sufrimiento. ¿Por qué el trabajo tiene que ser sufrimiento? Hablamos de un pintor o de un músico que se logra, que ha logrado vivir de estos. ¿Él está trabajando cuando está pintando o cantando o está expresando sus dotes, su calidad y se está siendo satisfecho de sí mismo? ¿Está trabajando o está realizando sí mismo? ¿Por qué el sistema me dice esto? Fue que siempre me enseñó que para conquistar las chicas había que pagar, comprar, ofrecerle flores, cena, regalos, ir a buscarlas en las discotecas donde había que pagar las entradas. Entonces era mucho dinero y yo digo no, yo prefiero viajar. Yo no quiero invertir en eso. Entonces no había chicas, pero las pasamos bien con los amigos. ¿Y cuándo me voy a trabajar en Grecia, en Egipto? Solo por el hecho de estar ahí con la playera del hotel, del residente, tener mi ruolo ahí, también darle, confiar, que la gente tenía confianza en mí, las chicas solitas se acercaban. Entonces lograba tener dinero y la chica. Digo, ¿por qué el sistema quiere contarme todas estas cosas diferentes? Así que estamos llegando. Luego fue a la universidad de izquierda. El profesor era el de izquierda, empezaron a hablar mal de Estados Unidos porque estudié historia hispanoamericana. Entonces empecé a estudiar la historia de Estados Unidos, los masacres que hizo en América acá latina. Ellos tenían todas las banderas de Estados Unidos en el cuarto, la Olimpiada de Seúl, todo pro, pro USA, USA. Le digo, esto le ha tocado a ellos antes, ahora son los buenos. Llega el 11 de septiembre de 2001. Fue la prueba que son mentirosos de manera increíble. Súbito vi la ganancia que obtuvieron con la caída de las Torres Gemelas. Pudieron invadir Afganistán, pudieron cambiar las leyes, pudieron hacer todos a su beneficio. Entonces en lugar de hacer un daño a ellos, aprovecharon de estos. Entonces la duda fue normal. Entonces el primero de diciembre de 2001 fundó Tourismo como estilo de vida. Y digamos el logo era una falda por hombre. Porque cuando me tocó ir a la isla Fiji, hasta allá he llegado, nunca me pensé. Está en el Pacífico, más allá de Australia. También hay otro cuento. Porque en el 94, cuando ganó la Olimpiada de Sidney, yo me levanté de la sillón y mirando la televisión y dije, estaré ahí, hay video. Pasé seis años para planear el viaje a Australia y me llegué con dinero también que gané. De ahí, trabajando como mesero, sin pagar impuestos, un mes y medio, me gané dinero para ir a Nueva Zelanda, cambié el boleto de regreso, mi padre dice, Marco regresa, tienen universidad. De Nueva Zelanda participé a un English Conversation Group donde aprender inglés sin pagar. No, hay miles de formas de hacer las cosas sin usar dinero. En Londres, empecé a estudiar inglés en una escuela donde lo que pagaban eran los maestros. Ellos ganaban, ya me sabes, en Inglaterra muchos se usan para conseguir un título que te dicen tú eres maestro de inglés. Entonces, puedes viajar en todo el mundo e enseñar clases de inglés y tienes tu certificado. Entonces, en esta escuela necesitan estudiantes donde los futuros maestros platiquen. Entonces, eran cursos de inglés gratuitos para nosotros. Cuando los otros pagaban, entonces, en Nueva Zelanda en un encuentro de una cena internacional donde preparé espagueti a la carbonara con huevo y tocino, ahí vi que la gente de las islas del Pacífico son muy abiertas y cocinar súper rico. Entonces, el día después me fui a la agencia de viaje preguntar ¿hay viaje para la isla? ¿Hay una oferta para la isla Fiji? Bueno, me lo pensé en la noche el día después. ¿Cuándo más me tocará en la vida ir la posibilidad de ir a la isla Fiji? Compré, ¿sabes por qué había la oferta a la isla Fiji? Lo descubrí tres días después. Estaba en guerra la isla Fiji. Pero la cosa que me hizo reflexionar es que si no me lo hubieran dicho yo no me hubiera dado cuenta. Así son las cosas. Los museos estaban cerrados, los hoteles estaban más baratos de la guía vieja. Estaban... Yo pensé a ver algo raro, pero no me preocupé. Todo cerraba a las once de la noche. En lugar de aterrar en un aeropuerto llegamos en otro aeropuerto. Yo estaba ahí para ir a la playa de la isla Fiji, que no sabía qué era. Si no me hubieran dicho que había la guerra yo no me hubiera enterado. Piense cuando la comunicación es fundamental. porque no todos son en guerra. Yo donde nací Feltre hubo la primera y segunda primera guerra mundial. Así que no se puede decir que ganamos la primera guerra. Italia ganó porque de mi familia siete turran fallecieron. El territorio fue todo minado. O sea, fue un desastre. Y nos contaron que ganamos. No, la comunicación es toda mala. Entonces la mejor cosa para conocer otra visión es viajar. Pero no viajar dos semanas rápido en hoteles en lugares turísticos. Es viajar con más tiempo quedándose en casa de amigos. Por eso el trabajo en el turismo te permitía trabajar tres, cuatro meses todos los días pero luego tres, cuatro meses libres. Así que cuando fui a España no conocí amigos allá pero en lugar de pagar una, dos, tres noches en un hotel pagué la renta de un mes en un departamento por el mismo precio. Esto es. Pagar tres, cuatro días en un hotel a veces costa como un mes en un departamento. Claro, me tardé una semana en encontrarlo. Hay que considerar esto. Quedándome en otros hotelitos más baratos conociendo gente. No, hay que viajar en la mejor escuela que pueden hacer. Esto sin duda. Porque yo lo veo de lo que he aprendido en la universidad y en la escuela. De lo que he aprendido viajando de todos los amigos que han sido mis maestros. Porque varios amigos expertos en diferentes cosas te dan un chip, te dicen algo y luego no es así que turismo. Es un viaje del aprendizaje. Hay que ser y la otra cosa que sí me ha ayudado mucho a los 19 años cuando me fui a Londres llegamos tres días antes de la de donde teníamos reservado una casa la familia que te da comida y hospedaje lejos del centro de Londres en el avión conocimos personas que nos dieron hospedaje. ¡Qué maravilla! Entonces luego intenté buscar trabajo allá en Londres en el 91 porque había pero no se encontraba. No sabía hablar inglés. Entonces me regresé solito. Mi amigo que hablaba un poco de inglés se quedó. Yo me regresé con tren pasando por París. La primera noche en París tuve dinero para pagar el hostal muy poco dinero para la noche la segunda noche no tenía dinero para el hostal entonces dije es sábado en la noche me quedo toda la noche afuera busco dormir en un parque mientras dormía en el parque de Pigal que es la zona luz roja pero donde hay más vida nocturna entonces pensaba que ahí era más seguro me llegaron con un cuchillo a robarme no tengo nada me robaron seis euros a la época eran liras pero el día después luego me cambié fui a dormir en la iglesia de Notre Dame salté muro se fue una noche increíble me intentaron robar la mochila pero el día después nada que no tenía solamente moneda inglesa de moneda que afortunadamente había puesto en otro bolsillo entonces intenté cambiar esta moneda con monedas francesas pero la gente no entonces entré en una panadería comprar la baguette intentando pagar con estas monedas inglesas y dijeron no salí intenté cambiar con algunas personas y un chico dijo no pero el otro amigo me regaló diez francos franceses le quise dar la monedita inglesa no 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 te regalo los diez francos me compro la baguette ¿cómo? y me voy al museo de Louvre en Londres los museos eran gratis el british museum el national gallery ¿todavía siguen gratuito? sí pensaba que Louvre era gratuito no se cobraba tenía la monedita el cambio de la baguette la monedita inglesa no aceptaron pero un japonés me dio me regaló otro diez francos y pude comprarme el boleto luego de buen italiano el boleto te permitía salir el domingo y entrar entonces ¿qué hice? vendí el boleto claro en lugar de quince francos lo vendía diez porque era usado busqué italianos que se reconocía por la mochila que eran italianos le enseñaron a entrar y salir entonces funcionó y me dieron los diez francos mira cómo forma se pueden luego para pedir dinero hice pinta de telefonar no y la última cosa es que Adriana está por el taller de por el taller de Añil ¿qué pasa? estoy aquí entonces vi que era yo en París el día después me la pasé re bien a pesar de haber sido robado de no tener dinero porque tenía creatividad y hablar con la gente a pedir mi boleto de tren era hasta Padova me faltó el último ochenta kilómetros para llegar a casa de mis padres me pasé los peores momentos porque ahí no logré pedir dinero para comprar el boleto y me contestaron vas a va a laborar barbón o sea vas a trabajar vago parásito entonces yo perdí toda la energía de pedir me quedé dos horas ahí con mi valenta ¿qué hago? tenía una vergüenza de pedir hasta que pasó un conocido Sara Sara préstame para llegar entonces digo ¿cómo puede ser? yo era la misma persona pero en París dado que estaba lejos de casa no tenía problema de reputación pero ahí tenía como una presión de que yo no puedo ser la misma persona que cambiando de territorio cambia completamente entonces esto me sirvió entonces si yo quiero hacer cosas no puedo hacerla en feitre ahí estoy parado mi ala está parada entonces me fui a vivir a Siena salí pero eso es por eso digo que viajar es las mejores escuelas viajen y no es verdad que costa mucho dinero se necesita solo un par de amigos un amigo es que te digan hospedaje allá en Italia o en Brasil o en Colombia que haga una invitación y luego lo dices te traigo algunos productos aprendo algo te enseño algo por eso trabajando en el turismo a veces mi trabajo era hablar con los turistas para que turista ¿cómo te llamas? Aurelio 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 en Jeremis si conocieran yo tenía que trabajar como animador turístico ponerlos en contactos en relaciones así que yo comía con varios en una mesa con un grupo de turistas en la cena con otra mesa con otro grupo de turistas y ve ¿ah tú te gusta esto? mira la misma persona ahí tiene la misma pasión vayas a hablar y esta era mi trabajo entonces más cosas podía decir a los turistas más cosas interesantes mejor las conversaciones eran entonces digo más viajo más aprendo cosas que puedo luego decir y por eso yo que no estaba interesado en ninguna cosa social revolucionaria porque era de Milan hace Milan me iba a San Siro con la tarjeta de referee de árbitro para no pagar la entrada en el estadio cuando terminé de ser referee en Australia no en Bangkok en Tailandia me compré la tarjeta de periodista así que entraba también a concierto por eso cuando la gente me dice que sin dinero no pueden hacer las cosas ¿cuánto lejos lo mando? hay miles de formas para hacer las cosas imaginación creatividad y falta de vergüenza y es la cosa que te enseña la escuela tener vergüenza de todo que si el zapato si el pantaloncito está un poco sucio si el cabello está despeinado ¿cómo puede ir en la calle en la avenida con estos? y la gente estos y estos por eso cuando uno está al extranjero está libre en París yo pedía dinero me ayuda hasta timbre para comprar y mandar una postal fue un día maravilloso el día después de haber sido robado esto me pasó a los 19 años y aprendí la lección de vida más importante la gente la mayoría de la gente es buena y honesta lo repito la gran mayoría de la gente es buena y honesta claro hay una gran minoría que son rateros deshonestos pero sigue siendo la minoría entonces tenemos que difundir este mensaje la gran mayoría de la gente es buena y honesta y te ayuda si sabe pedirlo bien si aprende a pedir toda la puerta se abre entonces para saber pedir primero hay que dar así que cuando da no hay ninguna vergüenza yo te había ayudado en esto vengo a ayudarte así que yo dando hospedaje en Siena pude arreglar la casa amigos plomero amigo cocinar amigo de webpage amigo de gráfico yo hice toda la página de internet cosas todo con el intercambio invitaba gente a quedarse en mi casa o así a cena y luego estos amigos me ofrecían cervezas en los bares comida toda una vida de trueque el turismo una vida de trueque con muy poco uso de dinero porque es un medio que se usa cuando no se puede hacer el trueque cuando no se da crédito y cuando no se regala hay que entender entonces si empiezan a dar luego pueden pedir sin ninguna vergüenza pero hay que saber dar lo mejor de nosotros por eso es bueno aprender experimentar varias cosas y luego la gente que no sabe netar no sabe truecar porque no tiene nada y nunca recibe o regal tiene que usar dinero pero se demuestra la cultura del continente americano todo desde Alaska hasta es una cultura donde no existía el dinero moneda era un dinero mercancía o sea el cacao era dinero la sal era dinero o sea no es que era la moneda eran las funciones que tiene el dinero forma de pago medio de intercambio unidad de valor y forma de depósito así que el TUMIN se está cumpliendo una suficiente una de estas funciones no es que toda tiene que funcionar todas las cuatro con una función de estas forma de depósito forma de pago medio de intercambio unidad de valor según un objeto o algo tiene una de estas funciones es dinero entonces todo puede ser dinero el señor ayer me enseñó un billete donde está escrito el nombre de una familia que está escrito el señor pastor Gutiérrez su hijo ¿qué? entiendes Román puede hacer su dinero Román es su hijo es su hermano es Miguel así que no podemos estar en crisis por falta de dinero si todo el mundo lo puede hacer si también recuperamos el uso de los cheques ya recuperando el uso de cheques y sin ir a cambiarlo al banco porque se lo piensa el pesos son cheques sin cobertura y al pesos no se cambian con valor en oro no tiene respaldo en oro son cheques sin cobertura pero dado que ustedes todo lo aceptan a cambio de su producto o servicio ustedes están respaldando el pesos explotador entonces reflexiones somos no somos cómplices del sistema explotador hasta que damos valor al pesos respaldamos esta esclavitud y esta explotación de México porque hace que con un billete de 5 con 10 euros que se gana en una hora en Italia aquí se transforma en 200 pesos restaurantes en una hora trabajando allá esa es la gran injusticia entonces la injusticia que estamos viviendo es debida al sistema monetario internacional que funciona que funciona en modelo económico socialista comunista capitalista porque cambiando de modelo económico no es matemático el cambio de sistema monetario entonces hay que considerar es un cambio pasar del capitalismo al modelo económico al socialismo no es el gran cambio solo se cambia de modelo económico más se sigue usando el mismo medio de tortura como dijo Alush el hijo de 10 años es un niño el pesos es un medio de tortura y ustedes le dan valor y lo buscan aquí tenemos el valor del flor si el valor del flor preguntas preguntas y lo buscan y lo buscan de buena manera la gente le va a quedar desacruzando el gran desalgo ese hombre es hombre maravilloso conoce mucho la cultura sabe nada el nuevo el recién y ahí llega el político pero no es uno deberíamos tener aquí 20 es el único entonces hay un pueblo aquí cultural pueblo mágico tiene 4 derruinaciones del ingreso 4 el único de Latinoamérica el sajín los voladores dentro de las artes indígenas y actualmente es un lugar protegido por la UNES por la O 4 de las naciones internacionales y no tiene más comida papanta no tiene un camión turístico papanta tiene muchas cosas que ofrecer pero no tiene los medios para hacerlo porque le faltan la gente rica está construyendo la gente guanajuato es pobre pero su gente sabe de la garganta que hace muy bonito y ellos te ganan la vida no piden te ganan la vida pero son dos hombres que piden es que el sistema dice que no pagan impuestos lo acusa de parásito vago porque hay que trabajar un trabajo formal porque esto de viajar con trueque no es bien visto es de persona que no tiene dinero y así al principio mis amigos me decían crocone pero ahora con los años que no hay dinero ahora en Italia ya la gente viaja de casa en casa pero antes era de no, no se hace porque que pensan de mi la vergüenza que van a pensar de mi si me quedo en casa no voy en un hotel por eso menos sabemos nosotros que aceptamos tu min cuánto esfuerzo hay que hacer más preguntas algún otro comentario para comentario no pregunta marco marco o turismo autobes turismo hiciste un abrazo marco marco turismo si a veces la gente se sube turismo escuchando a marco es un comentario quiero tiene micrófono escuchando a marco lo que quiero comentar es que es algo que en este continente ha existido desde hace miles de años y yo recuerdo que hasta 1980 nosotros como comunidades totonacas de aquí de Papantla y no solo de Papantla pero en este caso lo que yo vi lo que yo puedo afirmar lo que a mi me consta hasta 1980 así éramos exactamente pero con una pequeña diferencia no pedíamos ofreciábamos la gente estaba acostumbrada a ofrecer a dar primero y ya después venía la paga recíproca en este momento si ustedes van a la sierra a la sierra de Papantla concretamente Filomeno Mata todavía hay familias todavía hay esa costumbre que nosotros tuvimos aquí de manera natural hasta 1980 usted camina en el centro de Filomeno Mata y es normal que la gente salude sin conocerte de donde vienes y identifícate no hay nada de eso como era usted entonces si usted contesta el saludo y se para el simple hecho de pararse la persona regresa y en 20 segundos el café o la toaleta no necesita salirla simplemente con haber contestado el saludo y haberte quedado parado es señal de que quieres hacer una amistad o saber algo más o continuar en salud y la paga es eso el café o el atoletero no 2-3 minutos 20 segundos y está de regreso y lo digo porque hasta hace 2 años la última vez que fui para allá esto sucedió de manera normal y no nada más en una familia nos volvimos a parar en otra calle y lo hice entonces por eso decía hace un momento lo que acabas de decir es algo milenario en este continente y aquí en Papantla era normal casi todo el municipio hasta 1980 creo creo que tengo algo que compartir o sea ¿por qué se acabó eso? y se acabó precisamente por lo que por todo lo que se ha estado comentando en estas conferencias en este evento es justamente cuando aparece un modelo económico y cuando uno lo acepta cuando la sociedad lo acepta es cuando cambia todo Papantla empezó a ser turístico por el Tajín por la avenida por los juradores por muchas cosas empezó a tener un ranking no solamente a nivel estado a nivel nacional a nivel mundial también entonces esto fue cambiando las cosas nuestros hermanos abandonan la tierra se separan en 1980 y es el antes y después entonces ya no soy campesino ya no amo la madre tierra ya no voy a bordar para para vestirme o para vestir a mi familia ahora voy a bordar para venderle al turista entonces no estoy no estoy diciendo que el arte es malo sino la forma en que cambiaron las cosas y entonces anoche hablaban de los monocultivos eso fue terriblemente maligno para nosotros hasta 1980 la mayoría de nuestra gente con sus propiedades practicaba la MIPA o sea muchos cultivos en una solaria no precisamente el maíz el maíz es como el punto de referencia en una MIPA pero todos quisieron ser naranjeros todos quisieron ser plataneros todos quisieron ser ganaderos todos quisieron tener una cuenta en el banco resultado anoche decíamos a partir de 1960 decían los postres Chapingo viene el programa de México Verde que solo destruye más del 50% de las selvas de México y no soluciona el problema de la alimentación entonces nosotros lo hemos vivido en carne propia también acabamos nuestras selvas porque seguimos esa corriente ahora decimos ya no será porque quisimos ser grandes como ellos quisimos copiar no quisimos lo copiamos y al copiar destruimos esos ecosistemas que de manera natural nos sustentaban nos sustentaban en todo física, mental y espiritualmente entonces quizá me estoy descendiendo pero a veces no solamente es compartir una anécdota sino también reconocer porque en este caso porque nosotros estamos en esta situación ahora de llamado de marginación de pobreza o sea si hablamos de si hablamos de culpables pues también tenemos que incluirnos también somos culpables por haber seguido este modelo bueno quisiera compartir más pero el micrófono es para todos muchas gracias Juan hay que entender que el turismo oficial es una plaga hay que cambiar el turismo hay que cambiar porque de esta manera que se promueven solo las cosas grandes los hoteles son los que más ganan entonces por eso es un turismo alternativo que no hay ningún invento y yo lo he aprendido de mis abuelitas porque he crecido con mis padres y mis abuelos en la casa porque la cultura campesina de Italia es la misma cultura campesina del tajín del maya azteca inca de compartir del valor de las palabras del dar entonces tenemos un instrumento que es el tuming que nos va a usar como no solamente como medio de intercambio sino como en sentido de pertenencia ya yo digo que tengo pasaporte italiano y soy tumista porque ya decir soy tumistas no presenta todo lo que ha dicho todos los valores el tumis solamente es esto es un nuevo sentido de pertenencia y así que entre tumistas podemos sí cambiar el mundo en la manera tumista libre donde la gente avanza con lo que sabes hacer lo que le gusta hacer esto pide el tumis para escribirse esas son las reglas así que gracias de haber creado estos Juan y de seguirle dándole ganas y si se puede lo demostramos ya no es una utopía solo llegar a más y más personas es lo difícil pero ya que uno lo entiende no le queda de otra no puede quedarse en la cama tranquilo no hace nada siente el remordimiento hay que salir hay que hacer perfecto voy por beber y regreso bueno gracias a Marco por gracias a Marco por esta plática que nos dio esta diferente visión de lo que es el turismo que no estamos acostumbrados a eso Marco es uno de nuestros más entusiastas colaboradores del tumis ya lo han de haber notado yo creo que el mayor colaborador del tumis que hay en el país Marco Turra bueno si no tienen otro comentario sobre esto pasamos al siguiente conversatorio y este conversatorio es la propuesta del Banco Federal Constituyente quisiera que alguien me ayudara a repartir estas copias aquí entre nosotros gracias Max son poquitas necesito ir a dejar esto ¿a dónde? y aquí a los pocos es que voy a ver hasta media hora en diez minutos ya es para como no son muchas es nada más para los que estamos aquí ahorita este miren la dinámica para explicar esto esta es una propuesta de una para una nueva economía del país no es sólo una moneda comunitaria como el tumis que es válida entre pequeños productores que se ponen de acuerdo y que lo aceptan la propuesta que nosotros estamos haciendo con el Banco Federal Constituyente es una propuesta para todo México no es nada más para los comerciantes de economía solidaria entonces yo quisiera que que esta dinámica la hiciéramos leyendo este documento entre todos y que cada cada uno de nosotros los que quieran este colaborarán están leyendo dos párrafos y así nos vamos dando la vuelta pero tendrían que venir aquí a la esquina a leer sus dos párrafos entonces no sé quién quiere comenzar leyendo y el que quiera seguirle a él se para aquí al lado de él para que siga bueno voy a tratar de pues darle lectura estos dos párrafos del Banco Federal Constituyente bases organizativas definición el Banco Nacional Constituyente BFC también llamado Fondo Federal es una iniciativa ciudadana para recaudar fondos del pueblo mediante la de canjes bonos constituyentes de ahorro y riesgo que llamaremos B.C.A.R. o bonos cuyo fin es la refundación de México sin las actitudes instituciones del Estado se trata de un cambio de régimen los bonos significan una inversión y una apuesta al futuro de nuestra patria y de la humanidad de nuestros hijos y de las generaciones venideras